A 27 años de la partida de Selena Quintanilla, te dejamos algunos datos curiosos que seguro no te sabías. Hoy se cumple 28 años desde que la reina del Tex-Mex partió de este mundo, sin embargo la música de Selena Quintanilla sigue resonando en México y en todo el mundo. Este día, 31 de marzo del 2023, se conmemora el aniversario luctuoso número 26 de Selena Quintanilla, una cantautora méxico-americana que revolucionó la música latina con los sonidos texanos, dando un nuevo ritmo al funcionarlos con la cumbia. Selena fue la artista estadounidense más aclamada en la comunidad latina, pero principalmente por la mexicana. Conocida sencillamente como Selena, la cantante y compositora texana derribó barreras para las mujeres en la música latina, pues marcó un antes y un después para una nueva generación de artistas contemporáneas de ascendencia latinoamericana y actualmente disfrutan de sus más grandes éxitos, al grado que se ha convertido en temas principales en diferentes plataformas musicales. Selena Quintanilla nació en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971 y fue a la chica por Yolanda Saldívar, quien una vez fue su asistente y directora de su club de fans. Acabó con su vida cuando ella tenía solo 23 años, dejando un gran legado en la industria musical. Antes de su terrible partida, la cantante del Tex-Mex ya tenía una carrera consolidada. Había ganado un Grammy, su línea de ropa era exitosa y estaba encabezando los crossovers que tanto anhelaba. Cantar en su idioma original, el inglés. Y como en la mejor FM, no olvidamos a la icónica intérprete de Como la Flor. Aquí te van algunos datos curiosos que si eres super fan de Selena, debes de saberlo y si no, presta atención. Selena empezó a cantar a los 6 años en el restaurante de su padre. En ese entonces cantaba como Selena y los dinos. Existen 3 murales de Selena en Dallas, perfectos para una selfie. Los murales están ubicados en Oakleaf. El más nuevo está en Jefferson Boulevard y el segundo está a las afueras del Country Burger en Hampton Road. Y el tercero está en Commerce Street. Selena nació en Lake Jackson, Texas, a unos 50 minutos de Houston y no en Corpus Christi, como muchos creen. Pese a que sus temas más pegajosos son en español, Selena nunca dominó el lenguaje. Selena ganó un Grammy en 1994 por su disco Selena Live en la categoría Mejor Álbum México-Americano, siendo la primera mujer en el género tejano en ganar un Grammy. Selena fue la artista femenina del año por 9 años seguidos en los tejanos Music Awards. La tejana fue la única artista latina y femenina, ha logrado 5 álbumes consecutivos en el Billboard 200. Amor prohibido. Su cuarto disco es uno de los más vendidos en todo el mundo. La cantante apareció en la telenovela Dos Mujeres, Un Camino. Tiene dos apodos, Kinov Tejano, la reina del género tejano, y Mexican Madonna, la Madonna Mexicana. El expresidente George Bush, cuando era gobernador de Texas, nombró el 16 de abril como Selena Day, en conmemoración a la cantante. Sus canciones favoritas de su autoría eran Amor prohibido y Vidi Vidi Bombo. ¿Ya lo sabías?